Durante dos horas mi padre y yo, será imposible que nos separemos. Dos horas en mitad de cerca. Mira la verdad. Activa el micro de mi padre, ¿eh? Voy. O sea, literalmente hoy es imposible que pesca aquí. Si sale bien será de milagro, es que no va a salir bien. Va a salir un asesinato y uno que va a ir derecho aquí, a Soto del Real. Lo voy a asesinar. A este le meto yo hoy en el horno. ¿Ahí ya estáis? ¿Lleváis a estar así todo el rato? Sí. ¿Habrá que trabajar? Espera, espera. ¿A dónde vamos? ¿Con la bolsa o lo saco con la bolsa? Sí, no, con la bolsa, con la bolsa. ¿Cuánto pan falta? Oye, esto es un engagerado, no soy tu perrito, que voy contigo. Vela. Toma Sandra, lávalos, hija. ¡Hala! ¡Hala! Al correr. ¿Quieres estar quieto? No, es que yo… ¿Qué te mueves más que la compresura coja, coño? Papá no va a encuestar así, ya la verdad. Esto no puede. Toda mi p***, toda mi p*** vida con él encima y ahora esposao. Ya, esto ya no hay quien aguante. ¿Y la próxima qué va a ser? ¿Papá calzoncillos o qué? Escucha, tenemos que hacer el reto del cowboy. Permiso. Que sea tú en pelotas, con unos calzoncillos, unas botas y el sombrero del cowboy haciendo un directo. Mira. Bueno, pues yo te abrazo así y ya está. No, no, no. Esto es una cadena de verdad. Sí, sí, ya. Y da gracias… Oye, las he comprado… Vamos a mover aquí el caldo. Dime, mamá. ¡Eh! Ven para acá. Estira el brazo. Estira el brazo. Dime, dámela. No, Isa. ¿Eh? No se puede. Ah, si es que lo he hablado contigo. No, pero que así no se puede. Vamos para allá, para el chocolate. No, yo voy detrás, yo te sirvo, no te preocupes. A ver, salta. A ver, tú vete por allí y mueve el chocolate. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con qué mano? Al revés, con la otra coge el caldo. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Esto va a acabar como el rosario de la aurora. Que eran, eran, eran tres y se fueron por cuatro calles. ¿Cómo es posible? Escucha, Inal, hace falta aquí otras esposas para que te vengas tú también con nosotros. Sí, lo que faltaba ya. Espérate, ahí está la esposa manuta con otra boca. Tres para acá. Tres para acá. Tres para acá la mano. Pon ahí la mano. Pon la mano. Pon la manito. No va a ser que no, yo os digo que no. Sí. Escúchame que no. Escúchame que no. ¡Que no! ¡Ay, que no, joder! ¡Me vais a hacer daño que tengo la muñeca! ¡Me llevo! ¡Estáte inquieta, pues! ¡Estáte inquieta! ¡Estáte! ¡Estáte inquieta! ¡Que me vais a cortar la circulación! Pues, ¡estáte inquieta! Escúchame, ¿esto qué es? ¡Una cocina! ¿Ya la has encendido? Sí. Anda ahí, se hiela el mío. ¿Cómo llaman? ¿Cómo llaman? Sandra, ¿qué has salido? ¿Qué hago yo? Tengo que ponerle su sitio. Marca la de costra también. La de costra. Y la de gualiseño también. ¡Un momento, coño! ¡Que no! ¡Espera! ¡Es que no llego! ¡Joder, es que no llego! ¡Espera hace un momento! ¡Dale un besito nuecita! Tenemos un problema. ¿Uno? ¡Uno y uno! Han pedido un entrecote. Pues sí que es un problema. ¿Y ahora qué hacemos? Houston, tenemos un problema. ¡Venga, vamos! ¡Tira! ¡No! La decimos Sandra, sacamos el entrecote. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le corto? ¡Se den mucho cuidado, por favor! ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora qué? Chicos, cuidado. ¡Corta! ¡Tira, corta! ¡Corta! 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 ¡Ah, no! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Es una desgracia de entrecote. Este pa'cá, ese pa'cá. Esto es pa'l golondrina. Esto es pa'l golondrina. ¡Madre mía! ¡Es para golondrina, claro! Decía, a ver... Para golondrina. Ahora mismo no tengo a abrirloque. ¡Me jode! Eso no es un entrecote. Eso es una desgracia, carne. Este para golondrina. Ese es para golondrina. Mira golondrina. Mira golondrina. Mira golondrina. Déjame volver a mi sitio. Venga. a ver que me vais a asesinar mira lo que hay a mirar mira lo que hay a ver no me vais a hacer pero si es que estamos espérate espérate que yo me como está metido todo hay en medio a ver pero quiere explicar pero coño es que te metes en el medio y ya me has dado la vuelta mar aaron en guadalí de la sierra para carlos y tendrá que no yo no me voy a sentar tiene ganas de liarla mira que se acaba de apuntar un primo de esto ahora por novis chicos ahora por novis y si ahora decimos quinta de aquí coño chicos os vais a hacer daño joder que ahora es joder y solamente ha pasado 10 minutos me estoy meando no te jodes haber ido antes vamos a ver con qué con qué mano te la sacas tomás claro que es una herida mira estoy a punto de perder el dedo me ha puesto una esposa erótica es porque las han comprado que te he dicho al principio del streaming que había niños que hay niños y que tienes que hablar por familia frena o chapuete hecho algo así que bueno pues las han comprado en tisarán eso es que queda como maravilla como esto es un objeto de broma tiene que decir te charan no esto es que como mi hijo no ha cortado el cordón todavía pues ahora me esposa a mí por su madre va a cortar el cordón con coño una persona falsa que son que son sexuales chaval que hay niños pues eso de orejas sexuales de orejas claro no tiene sensibilidad en la oreja si pero entonces serían sensibles que equivocados 30 pavos chicos o sea poca broma deben ser buenas 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 30 pavos 30 pavos pero hemos pedido factura los matos asesinos a la alabas y los cascas es que cuatro cuartos pues hay que cogerlo de aquí venga ahora que hacemos no 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 te vas a caer para allá y ven aquí toma ve saca tus trampos tú tira para allá hacemos nosotros esta vez vamos a hacer nosotros esta vamos esto de que es de señorito pero quita de la gente ya empezamos santa ha tenido que dar la cuenta de la plaza cuando podía venir por vía resta joder lo más recto no hace nada más que estorbar coño no te se va a caer la cebolla como no la saques con esto será más fácil que te pongas tú de la derecha que parecemos tontitos a la venga hijo ay dios mío no me pongas esa vocecita te voy a llorar vale venga piedras una piedredita padre y si se pone usted a mi derecha santa coge un plato que lo vas a chorrear por aquí joder vamos a tardar cinco años hay que sacar una paella que está ahí joder válgame la que estamos liando es que también hizo casualidad venir la mierda de los cuatro cabritos a la vez es que tiene huevos macho este puto restaurante macho qué complicación pero coge una grande coge aquella grande que hay allí joder los cuatro cabritos es lo que está faltando coño es que ha tenido ha sido casualidad marcha casualidad siempre vivo quita ese cazo siempre como voy a dar mi cuña a cuarenta pao nada al final tomás agua en la madre el primer peletón el cabrón ¿dónde vas ahora? aquí 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 quietecito joder madre mía chat chicos que hay allí que hay allí una roja y cámbiala ¿por qué me has dicho que no había? porque así no porque si porque si te decimos que la hay nos toca traerla vamos a por ella hijo venga vamos a por ella pero que Dios que la mato de verdad Dios que la mato la llave de la furgoneta la llave de la furgoneta es que eres tan torrida vaya una ay muy bueno cariño si a tu padre le sientas mal que hagamos niños de normal como será ahora que estáis emposados ay como te quiero ay como te quiero ay ay ahora ahora ay como te quiero ay 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 no te escapa fíjate estáis quieto coño joder no hace nada más que dar guerra leche y un huevo Antonia te levantas que espero que se termine esta broma antes de que vengan las dos mesas grandes que tenemos porque es que no tu no yo no yo 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 que no 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 aliñamela por favor a mí es que no me deja mi mamá Mira, si me... ¿A qué te mato? ¿Mamá te deja? A mí no, tampoco me deja mi mamá Ha dicho que las iba a hacer ella Pues ahora que las haga ella Pero te quieres estar quieto Si es que eres igual que la tos Es que hay que joderse, macho No lo puedo aguantar Ni que tú hubiese estado bien los huevos Esto ya ha terminado ya, ¿no? No, quedan 10 minutos Ay, qué malo esto Ya no te junto Ya no te junto Bien Ya no te junto No te junto La silla gay Ay, madre Ayúdame Escúchame, soy un tonto Si te vas a caer, joder Es que de verdad, la tontería Pero se puede ser más Se puede ser más cabrón Toda mi vida me lo he llevado a hombros Ahora esposado Puede ser que algún día este Coja una carretilla y se largue con su colondrina Y me deje a mí en paz He conseguido estar esposado a mi hijo Durante 10 o 12 horas No sé, se me ha ido Llevamos en esta cocina esposados Cuatro días seguidos Madre mía, no le he pasado Ya verás que rico Son las cuatro Ahora ya os podéis quitar a las esposas Somos casi 10.000 personas ¿Cuántas? Clara, por favor Prueba Prueba Coño, que lo ha hecho Isabel Lo habéis hecho muy bien Joder, la casquerosa eres Madre de mi vida Me miró y la... Amén Mira, estoy libre ¿Por qué ha sido tan terrorífico? Claro, como no Porque no te las has puesto tú Tomás, eso es del niño ¿Y qué pasa? Otro aplausito ¿No lo puedo probar? Ole, ahora podéis aplaudir Tomás, aplaude, aplaude Yo voy a comer Y me voy Que me voy por las calandracas Ahora otras dos horas Pero serán mi madre y Ainara Sí, unas narices Me falta tiempo para correr Son unos grandes Los queremos menor que tres Enazú, gracias por los 100 bits